¡Vamos! 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 Todos los que estáis aquí con nosotros os informamos de la Liga 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 de la Liga. ¡Gracias! 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 30 segundos, tranquilo, esa es, aparta, 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 dale, 10 segundos, 4 puntos, 4 puntos, dale, 20 segundos, quédate, Saulo, ataca cuello solo, quieto, ataca cuello y no te muevas, 5 segundos, quédate, Saulo, quieto, quieto, tenemos un gol de la piscina de San Juan, no tiene ni cuenta más,